El diario está aquí de Burelo, ¿no? Lo que nos dice... Sí. Es que quería que se mandara a fuerza, pero ya... Ahorita... Tiene un procedimiento... Ya hablé con el abusador. Todos son unos bandistas. Ya lo acabo de salir. También tienen una blanca... No... No, pero viene a cambiar de pila, porque tú comienzas... Estamos... ...es una bala... ...es una bala... ...es una bala... ...es una bala... ...verde... ...este deendo... ...es una bala... Gracias por ver el video.